Seguro que piensas que la osteoporosis solo afecta a personas mayores y por ello es que no le das importancia. Pues déjame decirte que si tienes entre 45 y 65 años y has sido sedentaria, estás en riesgo de tener osteopenia u osteoporosis. Bienvenida a un nuevo vídeo, mi nombre es Aleix y soy fisioterapeuta y entrenador y estoy especializado en osteoporosis, donde a través de mis programas y mis vídeos como el que estás viendo ahora mismo, pues enseño qué es lo que se tiene que hacer para vencer o prevenir la osteoporosis. Sé que la osteoporosis puede generar mucha incertidumbre y miedo y por ello quiero desmitificar algunas ideas erróneas y compartirte algunos mitos relacionados con la osteoporosis. Recibo decenas de mensajes diarios a través de mis redes sociales, donde veo mucha frustración y mucho miedo por la cantidad de información que tenemos a día de hoy en internet. Me dice Aleix, no sé a quién tengo que hacer caso y eso me abruma mucho. Es por ello que hago este tipo de vídeos con los que yo me baso en la ciencia, en la evidencia, lo que tenemos al respecto y en toda mi experiencia de las alumnas que han pasado por mi programa. Así que espero de corazón que este vídeo te aporte un poquito de luz en este camino. Antes de empezar, te recuerdo dos cosas. La primera, que me haría muchísima ilusión que te suscribieras al canal y activaras la campana. Y la segunda, es que en la descripción del vídeo tienes una guía totalmente gratuita que he diseñado explicando los tres pilares fundamentales para vencer la osteoporosis, que es en lo que se basa mi metodología. Así que te la dejo en la descripción para que la descargues. Sin más dilación, vamos a por el mito número uno. La osteoporosis es una enfermedad de la vejez. Es cierto que el riesgo de osteoporosis aumenta con la edad, pero no es una enfermedad exclusiva de personas mayores. De hecho, cada vez es más común ver diagnósticos de osteopenia u osteoporosis en mujeres de 50 años. Lo más importante para desarrollar dicha dolencia son los factores de riesgo. Mito número dos. No hay nada que se pueda hacer para prevenir la osteoporosis. Si me tiene que tocar, me tocará. Este mito lo podemos trasladar a muchas otras enfermedades. Y como todo, puedes tener números de que te toque por genética, pero con tus hábitos puedes controlarlo para que no te toque. Hábitos como, por ejemplo, mantener una dieta rica en calcio y vitamina D, hacer ejercicio regularmente, no fumar ni beber alcohol. Tercer mito. La única forma de tratar la osteoporosis es con medicamentos. Por regla general, los medicamentos se recetan a la mínima que te dan el diagnóstico de osteoporosis. Y eso es algo totalmente erróneo. Los medicamentos podrían ayudarnos en casos muy graves. Sí, pero muy graves. Entonces, lo que se tiene que hacer, y es lo que enseño en mis programas, es uno, ejercicio, dos, alimentación y tres, suplementación. Ni más ni menos. Entonces, el anterior punto nos lleva al mito número cuatro. Y es que recibo muchos mensajes diciéndome, pero Aleix, me han dicho que una vez me diagnostican osteoporosis, ya no puedo hacer ejercicio porque me puede hacer daño. Aquí te invito a la reflexión. Si haciendo lo que has hecho hasta ahora, has desarrollado osteoporosis, ¿qué pasará si sigues haciendo lo mismo? El problema es que si hacemos lo mismo de siempre y dejamos que el miedo nos gane, contribuimos a que la osteoporosis siga avanzando y cada vez estés más frágil. Por eso es muy importante que empieces cuanto antes. Así que descarga mi guía gratuita, donde te explico qué hacer y la encontrarás en la descripción del vídeo, como te he dicho antes. Importante, es gratis y te explico mucha información. Por último, el mito número cinco. ¿La osteoporosis es una sentencia de muerte? Absolutamente no. Yo más bien diría que era hasta una oportunidad de mejorar tu calidad de vida a muchos niveles. Con un programa de ejercicio y con los cambios en el estilo de vida adecuados para mejorar, hará que tus huesos y músculos se fortalezcan. Y dependiendo del grado que tengas la osteoporosis, podrías llegar a revertirla. Quiero enfatizar que la osteoporosis no tiene por qué ser una barrera para vivir una vida plena y activa. Gracias al conocimiento y a las herramientas adecuadas, puedes tomar el control de tu salud y construir un futuro mucho más segura, fuerte y con vitalidad. Y recuerda, no estás sola. En nuestro programa Vence tu osteoporosis, tenemos una comunidad donde todas se apoyan entre ellas. Y eso es maravilloso. Ellas ya han eliminado su frustración y siguen mejorando su confianza y seguridad aparte de su fuerza. Todo esto gracias al programa efectivo basado en mi metodología de trabajo. Os animo a que toméis medidas hoy mismo. Al terminar este vídeo, nunca es demasiado tarde. Antes de terminar con el vídeo, me gustaría que lo compartieras con tres personas que quieras ver mejorar su calidad de vida. Dale a me gusta y suscríbete y por favor, no dudéis en comentarme lo que sea. Me encanta ver y leer cada uno de vuestros comentarios. Muchísimas gracias, os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.